Diario de un santuario. Estamos cumpliendo los sueños de Félix y los está cumpliendo Animal Hortocare. Una empresa increíble que se dedica a cuidar de los animales con necesidades diferentes. Ya conocéis a Félix y teníamos problemas para encontrar una prótesis que le permitiera caminar y sobre todo para que tuviera este ángulo de espalda correcto. No tuviera que estar así porque se le cargaba mucho esta parte. ¡Félix! ¡Qué contento está que va a poder llegar a las hojitas de los árboles! Han venido desde Estados Unidos a hacer moldes para neo que también le van a poner calcetines nuevos. Y a Félix sus patitas incluso han dicho que se las van a mejorar todavía más. Con esta gente es fácil cuidar de los animales especiales. Desde aquí les queremos agradecer lo bien que se están portando con el Hogar Pro Vegan, con Félix y con todos los demás. Más empresas con corazón así como ellas necesitamos.